Este jugo te va a ayudar a regenerar y también a proteger el sistema digestivo Desde los intestinos hasta las úlceras, ayuda para todo Así que esta receta va a ser buenísima y lo que les voy a explicar también Pero usted tiene que buscar ayuda médica para que él le diagnostique si tiene el intestino permeable El intestino permeable es que el intestino, después de que comemos, el intestino se le hacen unos huequitos ¿Y qué pasa cuando tenemos esos roticos o esos huequitos en el intestino? Que cuando comemos todas las proteínas y todo lo que sueltan los alimentos no se va a donde se tiene que ir Sino se sale de los intestinos y se va al torrente sanguíneo Y esto es lo que nos causa toda esa cantidad de problemas estomacales ¿Qué es lo que va a ser? Súper fácil, dos ingredientes Vamos a utilizar una hoja por día, una hoja de aloe vera más o menos de este tamaño Si la tiene más grandecita no pasa nada, ¿ok? Y vamos a utilizar media piña diaria también Yo tengo por acá la piña pero que esté madurita, así ven que no vaya a estar verde Agarré la mitad, usted la va a cortar normal y común y corriente en pedacitos Va a tomar su hojita de aloe vera y le va a sacar los cristales El día anterior de hacer este jugo procure ponerla boca abajo Para que bote esa babita como oscurita que tiene ¿Qué vamos a hacer? Esto tiene una ciencia Resulta que la idea es que este jugo no lo tomemos Y que cuando el jugo baje, la idea es que, ¿saben qué? Lo recubra, le dé así como una babita que tenemos en el intestino Para que poco a poco lo vaya sanando Entonces, aquí está la media piña Le vamos a poner, esto es un aproximado La idea es que nos salgan dos vasos de jugo diario ¿Ok? Vamos a ponerla a licuar solita primero Esto es importante este paso No licue todo al tiempo Primero vamos a licuar la piña Para que después, cuando licuemos el aloe vera No le rompamos tanto, no hagamos tanto daño No se nos oxide tanto La piña que va a hacer es diurética Que va a ayudar para el antiestreñimiento Ahora, aloe vera Yo tomé, como ya les mostré, una hojita de aloe vera Y lo que vamos a hacer es que ahora sí se la vamos a poner A esta bebida aquí Y la vamos a licuar un poquito La voy a poner dos minuticos Ahora, esto tiene que ir acompañado de un cambio de alimentación El aloe vera ustedes saben que les va a ayudar a restaurar la flora intestinal Usted va a hacer este jugo por siete días Durante los primeros cuatro días Usted va a hacer dos vasos Los siguientes tres días solamente le van a sacar un vasito No lo endulce por favor No le ponga cosas, no le ponga miel Coma bien livianito temprano Y dos horas antes de irse a dormir se toma este juguito Que este jugo sea por cuatro días Lo primero que recibe su estómago Y lo último que recibe su estómago Es que solamente se va a tomar en ayunas Cuatro días Ojo, cuatro días En ayunas y en la noche Y los otros tres días solamente en ayunas No se lo va a tomar en la noche Y de ahí al siguiente mes lo hace Yo le prometo que usted va a empezar a sentir una mejoría increíble No se lo va a tomar en ayunas y en la noche